Vale, ahora sí amigos míos, bienvenidos al mágico y maravilloso mundo de las Rankeds en bronce. Un mundo donde nadie es bueno y todos somos malos. Pero igual, nos creemos diamante. ¿Se murió el Smite? ¿No? No sé si se cayó, creo que se cayó, eh. Uy, no, creo que... No, Jairo, me lleva a la verga. Se cayó el Smite, ¿verdad? Creo que se cayó, eh. Creo que los servidores se murieron. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya dime que no quieres que juegue, compañero. Vete de mi juego. Siempre hablas mal de él, Fenrir. Lárgate. Fuera, no te quiero ver aquí. Vete a jugar a LOL. Vete a jugar algo más. Al Minecraft, vete. Deja mi juego, que yo estoy bien aquí con Warchi y con Ferre, que me hacen toda la publicidad que yo necesito en habla hispana. A ti nadie te conoce, Fenrir. Fuera, largo de mi juego, compañero. Cuando entras a jugar, los servers se caen. Venga, hasta luego. Ya dímelo, Jairo. Dime que no quieres que juegue, compañero. Pero está bien. Me voy. Aporten sus patas, amigos míos, para que nos vengan a ver más personas mientras estamos en una putísima pantalla de carga. En una pantalla de selección de personajes que no puede avanzar. A ver cuántas personas... Hola, Ryan. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por ese follow. A ver si rompemos el récord de más personas viendo una putísima pantalla de selección de personaje en un juego. Buenísima, Jaires. La puta madre, qué buen juego, chaval. Dios. Cómo me divierto. Simulador de pantalla de servers caídos. Madre mía. Por si acaso vamos a grabar. ¿Qué tal, amigos míos? Vamos a reaccionar. Bueno, la historia corta. Los servidores de Jaires son una putísima mierda y se cayeron, ¿vale? Así que vamos a reaccionar a videos de Cromarot. Porque, a ver, el señor ya está muerto y no me vi muchos de sus videos. Así que vamos a darle. Ay, Dios. Esto era de cuando... Esto es de cuando no había toda la imagen de pantalla de carga de atrás. Cuando todo era de color negro. Este... Y, pues, no estaba esta imagen toda guapa. A ver, igual nadie la ve, aun cuando la tenemos. No, no me lo toques. Touch my nabo. Oh, sí, touchéame el nabo. Comida, dude. Touch my fucking penis. Vaya. Cromarot siempre fue mucho de hacer... De hacer canciones. No sé. A ver, a mí no se me da hacer canciones en mis videos. No sé ustedes, pero a ver, a mí... Eso de cantar no se me da. Y a Cromarot creo que era algo que se le daba muy bien. Hacía unas canciones luego guapísimas. A ver, eran canciones de mierda, ¿no? De 30 segundos. Pero aún así, mejor que, yo que sé, Bad Bunny era. A ver, el señor te hace una canción de 30 minutos y ya era directamente el triple de mejor que lo que hace cualquier persona que canta reggaetón hoy en día. O trapo, yo que sé que es lo que tocan. Es el antiguo, antiguo mapa. Es el primero. Enfermedad mental, vamos a empezar con el road. Y es que no he subido partidas anteriormente porque la verdad que me tocaban con trolls o con gente de bronce 5. Así que estaba esperando que cambiaran el matchmaking para subir algunas. ¡Ay! Que tiene el curse, tú. Como ejemplo, tenéis esta partida en la que había un Hércules troll en medio. Ustedes no lo están viendo. Ustedes no lo ven, pero... ¿Dónde estoy yo está el curse? ¿Alguien se acuerda de esta mierda? ¿Alguien se acuerda de esta porquería? Espera, ¿dónde está? ¿Dónde estoy yo? Me quiero mover. Vale. Aquí estoy. Aquí abajo, ¿dónde estoy yo? Aquí abajito. Aparece lo del curse, que era antes como tenías que... Los servidores son una mierda. Ah, pero como cobras irés. Exacto, Hi-Res. Ah, pero para cobrar skins, hijo de puta, sí que eres bueno. Bueno, este... Bueno, la cosa... ¿Alguien se acuerda de esta cosa que está aquí debajo de mí? Igual yo ahorita no se ve muy bien, porque... Este... Está lo de YouTube. Pero cuando le doy play... Bueno, ahorita no se ve. A ver, espera, te vamos a regresar. Acá abajo, debajo de mí, esta cosa... Antes, para los que... Igual muchos son demasiado jóvenes, ¿vale? Para saber qué verga es esto. Pero eso de acá abajo, antes era algo que se llamaba course, que ya no existe. Y antes, para hablar en Smite, utilizábamos esa mierda. Porque tenían como una especie de partner, algo así, te daban cosas, si lo descargabas y era como un chat de voz. Como Discord o como algo... Como una mierda de ese estilo. Y antes no existía el chat de voz, que a ver, sigue siendo una putísima mierda el chat de voz dentro del juego, pero oye. Creo que hasta eso era mejor. Muchas de sus partidas son con course. Course, tu opción para hablar cuando no tenías Skype, TeamSpeak y antes que Discord tuviera 5.000 servidores. Yo usaba TeamSpeak. Es el Discord antiguo. Es el antiguo Discord. Era increíble. Y te regalaban una skin de Acne. Y también una de Apolo. Con un culazo bastante guapo. ¿Mandé? Está bien. Buenísima. Lo típico en las ranked. Estaba más perdida que Fenrir cuando fue a visitar a César Millán. No repitan estas putas técnicas en su puta casa. ¡Cabrón! Dios te lo tiene que saludar. Sí, que soy el líder de la manada. Cállate. Déjame. Joder, qué bueno es. Madre mía. ¡Guau! El Fenrir en un video de Chroma. Es una colaboración que hicimos. Esto, esto, amigos míos. Esto es lo más cerca que van a estar de ver una colaboración mía con Cromarot. Porque ya se murió. Esto es lo más cerca que vamos a estar. Imagínense que yo actué para hacer esta escena, ¿vale? Y nos hacemos todos a la idea de que en algún universo yo hice una colaboración con Cromarot. Eh, que soy el líder de la manada. Cállate. Déjame eso. ¡Eh! ¡Ahí va! Joder, qué bueno es. ¡Ahí va! La cual perdí, obviamente. Y para colmo, Gireses estaba haciendo pruebas en el cambio de cola y no iba muy bien, la verdad. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, tío. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Poco a poco, poco a poco. Muy bien, lo conseguimos, chicos. Guapísimo. Y no has cambiado. Y sigue igual. ¡Cromarot y el cabrío cósmico! ¡Joder, pero qué c*** ha sido eso! ¡Eso ha sido un lag, tío! ¡Eso ha sido un p***o lag! ¡Punto en base! ¿Y yo? ¡Joder, tío! ¡Me cago en la p***a! ¡No me llevo ningún subnormal y ahora me mata! ¡Me cago en la p***a! Vaya. Creo que... Cromarot era muy de enojarse, ¿eh? Cromarot era bastante de... De darse unos ragueos bastante guapos. Corz pasó a ser parte de Twitch. Eso no me lo sabía. Me gustaban los cabreos de croma. ¡Me cago en la p***a! ¡Me cago en la p***a, tío! ¿Por qué siempre es divertido ver a alguien más enojarse? ¡Ah, LOL! ¡Que se lo empujó el anur! ¡Tobasis! 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 ¡Joder p***a, c***o! Me diría... ¡No se lo empujó a nadie, tío! ¡Me lo estás robando todo tú, p***o retrasado! ¡I hate conques, tío! ¡Quédate loco, eh! Lo típico. Pero bueno, pero bueno, pero qué asco de partida. ¡Qué asco de partida, en serio! ¡Pero esto que son bronce todos! ¡Uno que no le gusta a Conques! ¡Qué c***o está jugando en liga! ¡Ojo! ¡Ojo al diseño todo cutre, eh! Que antes a ver... Antes... A ver... Hy-Rex no se esforzaba, eh, ni un poco. ¿Qué es esto, Hy-Rex? El diseño cutre de las botas. ¿Dónde está? Aquí. Vean este diseño todo cutre. O sea, ¿qué son? Son las mismas botas, pero solo les cambiaron el color. Bueno, estas dos son la misma, le cambiaron el color. Estas y estas también son la misma, pero solo les cambiaron el fondo y el color. Es que eran feísimos. Antes... Hy-Rex... Smythe era un juego muy feo, ciertamente. La peluca, la peluca. La ancestral peluca, amigos míos. Esto que se supone que es el vampiric no sé qué. Era una putísima peluca. Parecía una putísima peluca. Y Cromaroth lo dice en uno de sus videos. El Bancroft también. O sea, era feísimo de ver los ítems. Eran horribles. Eran más feos que un pie. Tío, ¿qué c*** tú andas en liga conmigo, tío? No me gusta con quesillos. Gracias por el follow, Humid 7. Simpático eres, tío. Eres muy simpático. Aburrimiento, eh. Parecía que había llegado a mi límite de cabreo, ¿no? Pues no, la verdad que la siguiente partida me cabré más aún. La cosa es que yo empecé muy calmado, pero el universo conspiraba contra mí. ¿Hola? Se atoró. Bye. Tocate el cipote, tócate el huevo izquierdo. Tócate el rabo. ¿Qué viene eso? Es que es en primera muerte. Es que qué coraje, es que qué coraje, es que qué coraje, es que qué coraje, es que qué coraje. Las botas eran súper caras. Y ya se me va a la olla completamente. Venga, amigos, más. Es gracioso, claro. Esto que vais a ver a continuación son golpes en la cama porque a pesar de todo no estoy loco. Le pego a cosas blanditas. A ver, lo lógico. Al menos no es como en esos videos en donde está la gente y le pega a la pantalla o a la pared directamente o a un mueble y se cargan el putísimo mueble. Verga, me estoy dando cuenta que soy así. A ver, yo me enojo. Cuando suceden cosas, me enojo, pero hasta eso. Yo siento que soy de los que se enojan de forma tranquila porque he visto gente que se enoja y dice perjurios y un montón de cosas. Y a ver, y cuando me enojo, me enojo en directo, pero a ver, también muchas veces lo hago por el show, por hacerlo gracioso para ustedes y esas cosas que yo sé que a ustedes les gustan cuando digo tonterías. Pero hasta eso, cuando estoy jugando yo solo y sucede algo, me enojo y ya está, digo un par de... ¿Vale? ¿Cómo es que sucedió eso, hijo de su putísima madre? Pero tampoco es como en plan, ¡Wow, chaval! Hijo de su putísima madre y te vas a morir y le escribo ahí en el chat y me ha tocado. El otro día, el otro día jugué una normal, una normal, un putísimo, este, el juego del día este que siempre ponen un evento random que es un juego que le cambian algo, un modo de juego que le cambian algo, le ponen más oro o omnipotencias o cosas de ese estilo. Jugué uno de esos juegos y maté a un señor del equipo contrario y el señor instantáneamente no tardó ni un segundo, contadísimo, un segundo y me envió un mensaje diciéndome puto noob de mierda, en inglés, obviamente, ¿no? Puto noob de mierda, eres basura y yo, ah, ok, vale, lo traté de ignorar, después siguió avanzando la partida, el señor lo volví a matar, se volví a enojar y me volví a enviar un mensaje, ya me estaba retando un uno versus uno. Hola, Kin, ¿qué Kin? Hola, hola, Ringsan, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por ese bit. Este, el caso, el señor, toda la partida me estuvo diciendo de cosa, yo solo le escribí en un momento, le contesté el mensaje privado, le puse, a ver, le puse yo, tranquilo, compañero, es una partida, es un match of the day, compañero, es una normal, ni siquiera es una putísima rank, calmado, trata de ser menos tóxico, compañero, ten un buen día, y se lo escribí así, y se lo, bueno, se lo escribí en inglés, no para que me entendiera, porque si no, seguramente me iba a seguir insultando, porque le estaba hablando en español, y cosas de ese estilo, le envié el mensaje, y el señor se enojó un más, afortunadamente, ganamos la partida, me confundí, no sé, me salió la palabra king, no sé, me llegó a la mente, de repente, ganamos la partida, y el señor, obviamente, me escribió de más cosas, me reportó, porque me salió el mensaje de, ha sido reportado por mal comportamiento, pero de qué, yo al final del lobby nada más, le puse, oye compañero, trata de ser menos tóxico, porque gente como tú, es la que hace que este juego, se muera, gente como tú, es la que hace que la gente, no quiera jugar este tipo de juegos, trata de ser un poco menos tóxico, el señor, me reportó, obviamente lo reporté, por, por haberme reportado falsamente, y también por haberme enviado mensajes, amenazándome, y hablando de mi madre, en el chat, fue divertido, no lo estaba grabando, fue una pena que no lo hubiera estado grabando, porque era una putísima normal, de mierda, que dije, me voy a echar una partida, para desestresarme, después de hacer la tarea, o algo así estaba haciendo, y el señor se enojó, fue increíble, ¿Hola? ¿Está aquí? ¿Dónde si está aquí hasta su abuelo? De la que me he salvado, de la que me he salvado, quiero cargar algo, soy yo, soy yo, tenía más rango antes, soy yo, o antes tenía más rango, el putísimo Jibo, yo veo el inhibe a media línea, y lo mato aún así, ¿eh? Antes tenía más rango, efectivamente, soy yo, antes, que creo que antes tenía más rango, el uno de Jibo, ¿no? El uno y el tres, yo veo este cono, pero súper grande, a no ser que ya me esté volviendo loco, lo más seguro es que sí, porque, a ver, señor, si hoy está roto, hoy está, antes estaba rotísimo, hoy está hijo de p***, hoy está teniendo que te doy la boca, ¿esto me quiere ganar a mí en la boca? Madre mía, LOL, tío, ¿qué hace lo que le sale a los cojones, este bicho, hijo de p***? ¿Vivoidani? ¿Vivoidani97? A ver, no es Vivoid, ¿verdad? No es Vivoid, pero a ver, me hace gracia que se llame Vivoid, como otro youtuber, también muerto, otro youtuber, de Smite, vaya sorpresa, los youtubers de Smite están muertos, este, gracias por el follow, eh, Sekonis, ¿qué? Sekonisla Joseph, creo, no sé, a ver, un poco raro el nombre, bienvenido, es que hace lo que le sale a los cojones, este bicho, hijo de p***, tío, es por el ángulo de la cámara, o nada, primera partida sin cola, p*** fail, bueno, no iba a ser llegar y topar, ¿no? Menos 16, riquísimo, llevaba support, ¡sálvate el p*** culo mono! Gracias, por el follow, LIT, Team Dac, bienvenido, en la siguiente partida, piden a Atenea, y yo la cojo para cambiarla, pero al final, los listos de mi compañero, se cogen todos los demás roles, y tengo que jugar con ella, ah, y por cierto, la DC, es un p*** mercurio, el cual ve que me engancha a Sobek, y cuando me muero, se acerca para suicidarse, es una persona muy solidaria, afortunadamente, la partida después mejoró, y yo me paseaba tranquilamente, para robarles el gigante de fuego, Dios, que raro era el gigante de fuego, madre mía, bien roba, son de esas robadas, que a mi nunca me van a salir, la segunda partida ganada, y es que a partir de aquí, hubo claramente, un antes y un después, madre mía, pedazo de, madre, pedazo de edición, compañero, tremendo edith, me quiero repetir eso, igual hice lo pedido, gracias, hoy amaneciste un poco filoso, contra mi, Rink, compañero, a ver, hoy amaneciste con ganas, de insultarme, compañero, está bien, gracias por los beats, por cierto, este, el Hulk lo aseguraba, ah, sí, cierto, era esa época, en la que el Hulk lo aseguraba, si es cierto, se me había olvidado, que era cuando el Hulk, si el, si alguno de los monstruos de la jungla, estaba menos de no sé cuánto de vida, si alguno de los voces de la jungla, estaba creo que al, a mil o algo así, o 500, el Hulk los mataba instantáneamente, eso estaba rotísimo, eso estaba roto, una partida ganada, y es que a partir de aquí, hubo claramente un antes y un después, ah, vale, ojo, o, cuidado, igual y se lo perdieron hace un momento, pero, a ver, atentos a este pedazo de visión, eh, cuidado, cuidado, eh, esa flecha ahí, madre mía, Cromaroth no escratimaba en gastos, amigos, robar titanes era fácil, el hot, llegaba a sus abas, el hot y jeje, el hot, era hawk, con g, con g al final, en lugar de la t, porque era la abreviación de hand of the gods, la mano de los dioses, porque salía un puño ahí, que te aplastaba y mataba todo lo que estaba alrededor, por eso después crearon un juego que también se llamaba hand of the gods, que también murió, todo lo que toca a Smite muere, eh, cuidado, esa wea xd, esa wea, ah, si es cierto Rick, que estamos viendo videos de esto, porque los servers se cayeron, no hay servers, clava, 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 yo soy tu carpintero, madre mía, que buena cumbia, que combo, que combato, jeje, que va, va support, ah, a vercula es jungla, pero bueno, pero carambola, ay, matrim, ¿vercula es solo laner? instalando piratas en Bolivia, vale, vale, no, que buena rink, que buena, está muy bien, me ha gustado, me ha gustado, yo soy tu carpintero, la verdad que tantas partidas que nada me están recordando algo, eh, debería hacer otra apuesta ya, si pierdo la siguiente, juego una partida con los controles cambiados, va a perder, ¿verdad? una partida normal, por supuesto, me voy a hacer eso normal, profundo, dicho que da, ¿y perdió? ¿pero perdió? ¿qué oye? no me puedes dejar así, madre mía, tremendo, tremendo final, ah, y tú, que era de cuando tú tenías que poner los videos anteriores, no le puedo dar click, porque esto ya lo deshabilitaron, pero era de cuando tú tenías que poner, esto como me tocaba los huevos a mí, eh, a ver, esto fue una de las pocas cosas buenas que hizo YouTube, cuando fue mejorando sus interfaces y estas mierdas, que ahora te deja poner enlaces de las miniaturas de otros videos, que quieres que la gente vea, porque antes tú como YouTuber, tenías que editar esta última parte, y poner las miniaturas, ahí para que se vean todas guapas, o sea, esto que ustedes están viendo, esta mierda, fácil tomaba como 30 minutos, que a ver, 30 minutos, a ver, es relativamente algo de tiempo para una tontería que es esto, ¿sabes? porque tenías que ir a buscar el otro video, cortar un fragmento de ese video, venir y pegarlo al otro video, acomodarlo para que, acomodarlo y hacer que haga la animación esta, esta animación de que, de que se está moviendo, esta animación tenías que venir y animarlo tú, y luego hacer eso mismo con los otros videos, para venir y ponerlo tres, tres de esos videos a la vez, y luego esta animación de que salta, pues también lo tenías que hacer tú, y tenías que hacer eso, en todos y cada uno de tus putísimos videos que subías, es increíble, ya después cambiaron eso, ya, a ver, ahorita por eso no funcionan esos links, porque antes ponías, ay, aparte, subías el video y todavía tenías que poner un recuadro de mierda, que siempre quedaba chueco, YouTube te dejaba poner un recuadro, que siempre, nunca machaba con el recuadro que tú tenías, porque siempre quedaba desfasado o alguna mierda, y al final te sentías mal por eso, pero tenías que venir y ponerlo tú, y poner el link al video que tú querías que fuera, la verdad es que, a ver, eso si te lo reconozco YouTube, lo mejoraste, las pantallas finales, bueno amigos míos, pues eso fue reaccionando a Cromarot, Cromarot por favor, por favor vuelve compañero, la gente te extraña, a ver compañero, a ver, no hace un favor a todos, ya está un favor a ti compañero, sube Smite, te lo aseguro, sube ese Smite, sube ese un putísimo video de Smite, y las visitas, las visitas a tu canal van a subir un 200%, y te va a crecer el nepe 5 centímetros, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo,